eres tú quien tiene que ser su mejor amigo o amiga a lo largo de la vida vamos haciendo amistades unas buenas otras malas y otras que ni le damos importancia y otras simplemente es conocidas para ratos de ocio y otras por desgracia creímos que eran nuestros verdaderos amigos de verdad y algún momento nos decepcionaron la mayoría de las personas han pasado alguna vez por algún tipo de excepción entregaron demasiado y luego cuando ellos lo necesitaron no tuvieron una respuesta de ellos las amistades que hacemos nos pueden fallar en cualquier momento en cualquier día y en cualquier hora y eso crea una desconfianza a la hora de aventurarse a conocer a una nueva persona en las amistades lo ideal sería aprender de los errores y poner un equilibrio entre la confianza y la desconfianza ser demasiado confiado te puede perjudicar porque darás paso a cualquier persona sin un filtro pero también ser demasiado desconfiado también hace que sea una parte negativa de ti porque estarás eliminando un sinnúmero de personas que quizá podrían ser tus amigos y en sí podrían ser tus amigos verdaderos ni tanto ni tampoco en la amistad también tienes que ir con confianza pero con prudencia hay una amistad para toda la vida que nunca te fallará y sabes quién es es la que tendrás contigo mismo y eso cómo te convierte en una mejor persona a ti como tu mejor amigo o amiga piensa en ti cómo te comportas con tu amistad que aprecias y haces lo mismo contigo observa tus comportamientos con los demás y aplícatelos a veces somos muy amables y comprensivos con los demás les apoyamos animamos queremos dedicarles las mejores palabras del mundo para que se sientan mejor y así puedan progresar en su vida pero por qué no hacerlo con nosotros mismos las palabras que nos dedicamos de una manera respetuosa y amable tú mismo al igual que cualquier otra persona en el universo te mereces tu amor propio y afecto debes conocerte a ti mismo tómate un tiempo para conocerte y mirar lo mejor de ti quien se conoce a ti mismo lo conoce todo si eres comprensible con otros ante una determinada situación porque no lo haces contigo mismo por el contrario si algo te irrita de los demás has probado a cambio hacer algo por ti mismo un ejemplo imagina que estás tomando algo con una persona que aprecias y te encuentras que ha tenido un mal día en el trabajo o en cualquier evento que ha tenido que ha cometido un error y todo lo que ha hecho en la jornada había de repetirlo su jefe le gritó que era un desastre y que se falló era para personas poco calificadas qué le dirías a esa persona que te está contando tu día acerca de su trabajo y cómo le ve con su jefe seguramente si la aprecias intentarás hacerle ver que se falló no es la gran cosa o no es la gran ciencia que es normal equivocarnos y que su valía personal no tiene por qué verse empañada tan solo por un error que cualquiera de nosotros podría haber cometido en cambio qué pasaría si ese suceso tuviera pasado a ti si todo tu estima no está bien reforzada podrías pensar cosas como no valgo para nada soy un desastre para que lo hice para que me metí ahí para empezar simplemente es esa la cuestión de que si te pasa a ti por qué eres tan duro contigo mismo y si le pasa a una persona por qué eres tan comprensivo y piensas que el error que puede cometer aquella persona cualquiera lo puede cometer incongruente no lo crees la base en sí está en el afecto a una persona que quieres intentas ayudarla dedicarle tiempo mejores palabras todo un mundo para hacerla sentir mejor en cambio si uno quiere a uno mismo probablemente se dedicará a más las palabras que hará que desconfiemos de nosotros nos odiemos y en sí nos sintamos mal en pocas palabras creo que estas palabras ya están por demás a través de este tiempo o a través de tu edad prácticamente simplemente vivirás contigo toda una vida estarás solo acompañado triste solo alegre sobre todo esas emociones esos momentos siempre estarás contigo mismo así que no te sientas mal simplemente dedícate tiempo dedícate esfuerzo dedícate palabras que en verdad el evento autoestima y te hagan sentir bien aquellas palabras que dedicas a una persona que en verdad aprecias y ves que está derrumbada porque no las usas contigo mismo eres bueno para aconsejar pero para aplicarlo hacia ti mismo es otra cosa no lo crees a todos nos pasa pero es cuestión de aprenderlo con el tiempo y verás que con esas palabras que tan solo te dices en un momento pueden hacer gran diferencia de que te veas como una persona mejor de que te veas como una persona indispensable de que te veas como una persona que todo lo puedes lograr y de que tengas una mejor autoestima en tu vida y en sí te sientas mejor contigo mismo que ese es el objetivo principal que te sientas contigo mismo mejor y que te sientas con esa energía para hacer lo que quieras puedes y seas lo que tú quieras y en sí que te sientas mejor contigo mismo y en tu vida cada vez que sientas emociones negativas pregúntate a ti mismo qué le dirías a esos momentos a la persona que tanto aprecias y aplícatelo a ti también el exterior no es algo tan estable te puedes encontrar personas que te apoyen que confían en ti pero como todo te pueden fallar en cualquier momento eso es indispensable en cualquier persona en cuestión si te creas un buen clima interior y consigues convertirte en una persona para ti mismo que en verdad ames contigo mismo tendrás una base estable para ti y en toda tu vida lo que tanto deseas encontrar en el exterior lo puedes crear en tu interior disfruta de las personas que hayan en tu alrededor pero sabiendo que no puedes entregar toda tu confianza incondicional a alguien imperfecto como somos todos y cada uno de nosotros si lo das todo corres el riesgo de quedarte sin nada si un día te falla si tienes 100 litros de agua en tu pozo entrega 50 quien aprecies pero si lo entregas todo si te quedas sin nada y ese cariño ni aprecio serán tu dependencia gracias y hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.